Música Empezamos Hacia afuera Pie derecho Ahora hacia adentro El mismo pie derecho Hacia adentro Dando vuelta Izquierda Cambiamos Hacia afuera Dando vuelta Hacia afuera Música Hacia adentro Seguimos Música Continuamos Mano derecha arriba Bajamos Música Nuevamente Tres Izquierda Pie izquierdo Uno Dos Tres Seguimos Ya Subimos Pie derecho Demoramos unos minutos Unos segundos Subimos Mano izquierda Pie izquierdo Ya Uno segundo Subimos Nuevamente Uno segundo Subimos Continuamos Bajamos Bajamos Nuevamente Pierda derecha Ya Bajamos Nuevamente Sostenemos unos segundos Bajamos Pierda izquierda Ya Bajamos Bajamos Nuevamente Sostenemos unos segundos Bajamos Nuevamente Ya Seguimos Unos segundos Estiramos Bien Bajamos Nuevamente Con la pierna derecha Estiramos bien Esperamos unos segundos Bajamos Con la pierna izquierda Estiramos bien unos segundos Estiren Baje Nuevamente Estiramos Bajamos Continuamos Bajamos Buscamos abajo Nos paramos Con la derecha Bajamos Esperamos unos segundos Subimos Continuamos Bajamos Ya Esperamos unos segundos Subimos Nuevamente Bajamos Subimos Ya Bajen Unos segundos Ya Nuevamente Bajen Unos segundos Baje más Tocándose Los tobillos Suban Continuamos Trote lento En el puesto Con ritmo De la música Con ritmo Aceleramos un poco Paramos Lento 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 el trotecito Vayan acelerando ahí Por favor Aceleren más 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 Continuamos Uno Bajamos Dos Subimos Uno Dos Subimos Nuevamente Uno Dos Subimos Tomen aire Uno Sostengan unos segundos Boten el aire Continuamos Uno hacia atrás Dos Hacia adelante Uno Hacia atrás Dos Hacia adelante Ahora En círculo Movemos La cintura Suave Hacia el lado Izquierdo Lo estamos haciendo Nos devolvemos Hacia el lado derecho Uno Continuamos Hacia atrás Nuevamente Estirando Hacia atrás Ablojen Mano derecha Hombro izquierdo Estiren Mano izquierda Hombro derecho Estiren Hombro hacia atrás Las manos Por favor En la cintura Hombro Hacia atrás Más Ya Ya Paren Cambiamos Paren Nuevamente Nuevamente Hombro 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 Gracias por ver el video